Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo borrar aplicaciones de tu página de Facebook. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos al Home o Inicio y podemos borrarlas de aquí, de donde están favoritos. Favoritos son los juegos que tú comúnmente o más frecuente juegas. Están los anuncios, agregar anuncios o los grupos a los que perteneces. Te vas a pasar a donde están aplicaciones, APPS o aplicaciones. Puedes darle desde aquí a este botoncito. Por ejemplo, si queremos borrar este, de Empires and Alias, le das clic a Edit, a este botoncito, y le vas a dar Remover aplicación. Le das un clic y te va a aparecer un mensaje donde te dice que si deseas borrar este juego. Tú le das Remover, si lo quieres borrar definitivamente. Esto quiere decir que ya no quieres jugar más el juego. Lo das de Baja. Y después te va a decir que ha sido removido exitosamente. Bueno, la otra es de que tú le des clic a este, a More o Más, y aquí van a aparecer todas las aplicaciones que tú utilizas o que tú juegas. Y por ejemplo, las que no quieras o no quieres que te estén mandando las invitaciones, que a veces mucha gente se queja. Ya no quiero que me mandes tus invitaciones. Si no quieres que ya recibiera esas invitaciones, pues te vas a ir a las aplicaciones y de aquí mismo las vas a borrar. Te vas a remover todas para que ya no te lleguen esas invitaciones que ya no deseas. O que ya no quieres jugar o que ya quieres tener más limpio tu página. Para que ya no recibas todas esas invitaciones de juego. Si en caso que tú ya le habías dado anteriormente aceptar y jugar, pues bueno, aquí tú fácil lo remueves o lo borras y ya no vas a recibir. Pero ten cuidado porque hay unas por default que no debes de borrar. Por ejemplo, las fotos. Si tú borras esta aplicación, pues todas tus fotos se van a borrar. Y bueno, así es como tú vas borrando cada aplicación que ya no quieres tener o que ya no quieres recibir invitaciones. Pues así es como se borra. Desde esta opción. Ok, bueno. Ya tú vas a ir borrando todas las que tú quieras. A lo mejor te van a aparecer muchas. Hay personas que tienen hasta mil o más. Si tú quieres volver a jugar, por ejemplo, el de Empires. Empires. Tú tienes que volver a buscar el juego. Aquí en la búsqueda. Una vez que lo encuentras, tienes que volverte a dar de alta en el juego. Creo que se queda donde te quedas, pero ya no vas a recibir las invitaciones. Si quieres volver a jugarlo, pues tienes que venirte aquí y volverlo a dar de alta. Pero creo que tu juego queda donde tú lo dejaste. Ok, bueno. Espero que este mini tutorial te sirva. No olvides comentar, calificar, compartir. Y pues sin más, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. 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 Bye.